Nueva Honda CR-V y está, uff, está brutal, está buenísima. Yo me considero realmente un fanático completamente enamorado, destruido, convencido, vendido a Honda. Honda es una de las mejores marcas del mundo, sin duda algunas, y pues podemos ver claramente aquí que ya salió la Honda CR-V 2023, que muchos dudaron, muchos pensaron que no iba a pasar como tal, pero pasó. Vemos una nueva fase delantera mucho más limpia que antes, pero igual sofisticada. Un grill negro de realmente gloss, igual que todo el auto tiene en lugar, ya están dejando de lado, se han dado cuenta los vehículos y las marcas en general. Los cromos, aunque aquí vemos algunos cromos laterales, vemos que ahora tiene mucho negro gloss. Los aros gloss negro, parrilla frontal negro gloss. Honda está trayendo algo un poquito más oscuro, un poquito más, por así decirlo, malévolo. Y no me molesta, no me quita el sueño, pero tampoco me molesta. Este es un vehículo bonito. Vemos que tiene iluminación 100% LED, all-wheel drive, hay versiones all-wheel drive, y me imagino que habrá versiones de tracción delantera. El nuevo logotipo de Honda ya completamente hecho, un vidrio encima. Y es un auto simple, con pocas líneas puedo ver, pero eso es lo nuevo de Honda. Pocas líneas laterales, inclusive desde el City, el Civic, la CR-V, ahora la Pilot, son vehículos limpios, de líneas limpias, líneas sencillas, sin exagerar, como Hyundai, por ejemplo, que está utilizando muchas, muchas líneas, no. Este vehículo está usando muy pocas líneas, está bravazo, está increíble, se le ve elegante. Estas pocas líneas hacen que se vea un auto un poquito más macizo, en mi opinión, un poquito más complejo. Y pero igual tiene mucha complejidad en la parte delantera, me gusta, inclusive con estos LED bastante largos. Estos bordes negros que están encima de las llantas, la CR-V siempre la ha tenido desde, me parece, su primera generación. Es como su distintivo, es como el tema aquí, que marca una CR-V de las demás camionetas. Sigue teniendo este borde negro, que es más o menos algo tipo de protección. La parte trasera se está alejando un poco más de la que era la CR-V antes. Ahora vemos un poquito más parecida a una BMW X3 o BMW X5, o inclusive me hace recordar a la Volvo XC90. Más o menos por ahí se están alejando de lo que originalmente fue la Honda CR-V, pero seguimos con los faros verticales. Me gusta bastante y por el interior está espectacular. Se parece mucho al Civic por esta rejilla que tiene en la parte del medio. Está bonito, pero se parece bastante al Civic. Me parece que es pues la misma tonalidad en el tema del diseño, los asientos de cuero. Por supuesto que sí, de muy buena calidad como Honda 100, bueno, estén acostumbrados. Estos asientos te pueden durar 20, 25 años sin problemas si es que los sabes cuidar. Tienen cuero perforado. Esto permita que el cuero respire y que no te queme la espalda, que no te haga sudar. El cuero perforado sirve para esas cosas. Veo aquí claramente el cosido rojo en algunas versiones. Me imagino que va a traer ciertas versiones con cosido rojo. Está chévere. Otra versión completamente diferente con cosido rojo en el volante. Pantallas donde quiera que veas. Pero sí, Honda tiene mucha calidad. Vemos una pantallaza al medio muy bonita. Me imagino que de todas maneras Android Auto y Apple CarPlay. Aquí está seguro. Climatizador automático de dos zonas, evidentemente. Muy buena cantidad de gloss. Negro gloss adentro. Veo durísimo, así, bastantísimo. Y está bueno. Ese volante de Honda, yo lo he probado últimamente con el Honda City. Me parece que esta es una versión todavía mejorada. Pero es muy bueno. Es muy fácil al tacto. Muy amistosa con las manos. Este volante está buenísimo, realmente. Aquí la consola central, que ya no estén acostumbrados a las RB. Y amplia, muy buena. Y ahora sí, pues tiene los tipos de manejo. A la izquierda, con una pantalla. Aquí la pantalla al medio, completa. Con la perillita de volumen. Nada acá de juegos extraños. Perillita de volumen. Aquí vemos las dos zonas del aire acondicionado. Cargador USB de 12 voltios. Aquí tenemos también el freno de mano electrónico. La transmisión CVT propia de Honda. Sistema de audio Bose o Bose. Para las versiones, me imagino, mejores equipadas. Adelante y atrás. Está perfecta. Uff, el espacio de carga. Para esto, mucha gente la compra. Lamentablemente veo que no es completamente plano. Pero está casi, casi plano. Es bueno y malo a la vez. Hubiera sido genial que hubiera sido completamente plano. Pero, vamos bien. Y pues, en todo, en general, está linda. Eso nadie lo puede negar. Está muy chévere. Está increíble. Tiene dos boquillas adelante cromadas. También interesantísimas. Me gusta mucho. Me gusta. Aprobado. Aprobado. De todas maneras, me parece, tal vez, que ya dejaron por completo los motores a combustión normal. Y ahora tienen motores turboalimentados todos. Porque antes, la CR-V anterior, tenía la combustión normal. Me parece que era motor 2.4, 2.5. Ahora tiene todos motor 1.5 litros turbo cargado. Eso se verá en las especificaciones técnicas. Pero está chévere. Se aleja un poco de su pasado. Mira más al futuro. A mí me parece que está buena. Está bonita. De todas maneras, tiene que tener esa sensación de conducción de onda. Su motor VTEC. Como todos nos están acostumbrados ya. Pero ya saltando de plano al futuro. Ya sin facelips. Ya sin modificaciones de media vida. No. Este es un rediseño completo. Y a mí me gusta. Yo lo apruebo. Y seguramente lo vamos a ver pronto por la calle. Porque por la cantidad de fanáticos que tiene onda alrededor del mundo. Y en América Latina, a pesar de ser autos costosos. Son autos muy bien vendidos y muy bien comercializados. Realmente que sí. Está bien chévere. Y no me cansaría de decir lo bueno que está la Honda CR-V 2023. Me imagino que será 2023, 2024. Pero brutal. Brutal. Muy chévere. Muy bonito. Full LED adelante. Parecido a lo que nos trae muchas veces la Honda Pilot. Ahora está incluida en muchísimas versiones. Sorprendió mucho encontrar este Full LED en el Honda City. Y evidentemente va a estar dentro de la Honda CR-V. Que en todas sus versiones puedes elegirla. Puedes pedirla completa. Como tú quieras. A mí me ha encantado. Y pues voy a ver un segundito el tema de sus capacidades técnicas. La CR-V anunció una longitud de 4.69 metros. Anchura de 1.86 metros. Y una altura de 1.59 metros. El interior también tiene toda la tecnología que estábamos pensando. La mecánica. Aquí viene ya resaltada el tema de la mecánica. Muy interesante. Y puede ver que se presentaron estos sonidos con un motor de gasolina sin electrificación. Y hay una opción híbrida. O sea, no es un vehículo eléctrico bajo ninguna circunstancia. Y además también tiene un motor a gasolina de 4 cintas en línea y 2.000 centímetros cúbicos de 207 caballos de fuerza. La opción de gasolina sin electrificación que probablemente no llegará a nuestros lares. Genera 193 caballos de fuerza y 243 newton metro par de torque. Un motor turbo de 4 cintas en línea y 1.5 litros. Hay muchas versiones. Y la última versión tiene transmisión CVT. En ambos casos la suspensión delantera es tipo MacPherson. Y la tercera es Multibras. Lo último en tecnología y lo último en desarrollo. También tiene los clásicos modos normal, eco. También hay versiones. Inclusive el versión Sport, versión Sport Touring. Yo sabía que iban a haber varias versiones y tipos de Honda CR-V. Como ya nos tienen acostumbrados desde toda su vida. Y hay muchas actualizaciones. Inclusive aquí te dicen las actualizaciones. Hubo una el 12 de julio. Presentación de Honda CR-V 2022. Se filtra el interior de la nueva CR-V. Y no sé para qué filtran tantas cosas. Es un auto tan generalista que igual todo el mundo va a tener y todo el mundo va a terminar conociendo. Pues bueno, así son los paparazzis y así es la industria del entretenimiento. Todo se filtra. Todo se busca. Todos realmente están buscando algo nuevo. Hay versión híbrida. No hay completamente eléctrica. Lamentablemente para muchos fanáticos. Pero como siempre hay muy buenas noticias de parte de Honda. Actualizaciones constantes. Esos leds nocturnos se ven espectaculares. Y van a ser más o menos el reconocimiento. La forma en que la gente va a reconocer este vehículo en la noche. Sin duda alguna la Honda CR-V va a estar espectacular. Ya te dije algunas características técnicas. Espérala pronto en tu país. Me imagino que pronto va a llegar. Porque esto llega así rápido. Como pan caliente. Y también sale como pan caliente. Así que no solamente probablemente la vemos en las tiendas. Si no también la vamos a ver mucho. Pero muchísimo, muchísimo. En las calles. Por favor síganme en mis redes sociales oficiales. Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 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 Gracias.